Ay, 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 quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ven a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ven a bailar conmigo, tú no bailes sola ¡Electrolatino! Ya no sonríen más Princesa de mis sueños se ve tan buena Dime quién te hizo daño pa' verte tan sola ¿Quién quiso utilizarte y robarte toda? Corazón inocente de tu mala hora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amarte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, tú no bailes sola Cristo DJ In Session ELECTROLATINO ELECTROLATINO